Lunes 29 de julio, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias. Con 31 homicidios del año 2000 a la fecha, Veracruz es el estado más letal para el ejercicio del periodismo, denunció el oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19 en México, Pedro Cárdenas. Además dio a conocer que el informe seccional de la organización revela que la entidad veracruzana es el quinto lugar del país con más agresiones contra periodistas, con 199 casos del 1 de diciembre de 2018 a marzo de 2024. La Fiscalía General del Estado anunció la captura de Alfredo N. como uno de los dos probables responsables del feminicidio de la pasante de enfermería Norico Dayana, ocurrido el 19 de julio pasado. La FGE igual dio a conocer que continúa la investigación para localizar y detener al segundo presunto responsable de este suceso, acaecido a las afueras de la clínica 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Coatzacoalcos. Redes sociales reportaron un ataque con armas de fuego en contra de la síndica única de Tejistepec, Margarita Sánchez Castillo. El suceso ocurrió a la madrugada de este domingo 28 en la congregación Perla Blanca, ubicada a 40 minutos de la cabecera municipal. El hecho ocurre a 72 horas después de que fuese atacada con arma de fuego la tesorera de dicho ayuntamiento, Telma López Favón, quien resultó herida en una pierna. Este domingo 28, la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Veracruz realizó la fornada masiva de recuperación de bosques Fabriquemos Agua Reforestando en el municipio de Las Vigas de Ramírez. Estas acciones se replicaron en 34 municipios en donde se plantaron 175 mil retoños de especies endémicas de la región de Montaña Central. Al cumplirse nueve años de su fallecimiento, activistas marcharon por el centro de Jalapa para exigir justicia para el fotógrafo y periodista Rubén Espinosa Becerril, asesinado el 31 de julio de 2015 en Ciudad de México. Al respecto, la hermana de Rubén, Pacicia Espinosa, denunció que las autoridades de Procuración de Justicia se niegan a seguir una línea de investigación referente a la actividad de su familiar en el periodismo. Usted ya está bien informado para empezar el día con Meganoticias. Gracias por ver el video.